buenos días como viste en el anterior vídeo había comprado un micro pero es que así que lo pondré ahora para levantar lo podré ver con mi carita bueno hoy me voy de fiesta de paris bueno voy con mi mejor amiga y dos amigos más y bueno he quedado con ella para arreglarme porque tenemos unas ganas de esta fiesta increíble una son las 10 y quedó con ella a las 10 y media y me toca ducha y todo compra un montón de cosas así que voy a hacer las cosas corriendo y después ya os cuento bueno ya mi vestido me he puesto la primera camisa que pillado y un vaquero ya son las 10 y media yo creo que voy a llegar a su casa a la 11 porque todavía no salió de mi casa ni preparar las cosas que me ha llevado he cogido esta bolsa para meter pues la ropa que me iba a poner para la fiesta el maquillaje el bolso y todo el cargador todo lo que me va a dar así donde está ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¿Puedo pasar un poco? ¡Sí! Me voy a poner este top de mi amiga Dalia que va a estar viendo este vídeo te amo es que a la desesperación total porque me iba a poner un conjunto marrón pero me quedaba súper grande entonces la verdad tiene un top que es súper chulo que es este espera es así y ahora aquí se pone esto así me encanta, ya me lo probé y me gusta mucho y me lo voy a poner con esta falda de cuero tenía pensado ponérmelo con vaquero o con falda pero me hice dos fotos, las dejo por aquí y todo el mundo me eligió con falda así que bueno lo voy a meter en la bolsa voy a ir abajo a coger el maquillaje me voy a dar aquí pero en eso sí tengo todo así iluminado los polvos, el pintalabio, el rimel... ¿qué me falta? ¿correcto? mira la esponjita la hilera es que no me lo voy a hacer hoy porque me voy a poner pestañas postizas pintalabio rojo por si acaso yo creo que ya ahora las pestañas postizas que se han hecho espero que me queden bien, por favor me voy a meter aquí y yo creo que nada más, creo si no, nada de la tarea y tendrá de todo así que me voy a meter aquí en la bolsa ok bueno acabo de salir de mi casa y son las 11 menos 5 como decía, me llegaría a las 11 o a las 11 y 10 porque todavía no he comprado las cosas, solo he estado preparando esta bolsita y bueno la verdad es que he perdido un montón de tiempo buscando uñas porque ya me quité la acrílica porque me la quería dejar descansar la mía pues ahora hay fiesta y quiero ponerme uñas, ¿no? y ahora yo tengo una cajita, como ya sabéis con todas mis uñas, pues no la encuentro se me ha perdido he estado buscándola como 15 minutos después he estado otros 15 minutos buscando pegamento de pestañas porque yo tengo uno y se quedó súper bien, ¿no? y también se me ha perdido y claro, voy a ir ahora a comprar uno pero es que no es lo mismo porque el que voy a comprar ahora no va a pegar nada porque el que yo tenía era especializado de maquillaje y ahora lo voy a comprar en un barba al final he cogido otra una que tenía ahí que me la compré hace poco que fui de excursión y me la compré y bueno, no me he peinado o sea, me he hecho un moño y voy así pero es que me da igual bueno, ya estoy aquí en la casa de la Natalia y pues ella se está duchando que todavía no se ha duchado lo primero, mientras ella se va a duchando pues yo voy a intentar ponerme las pestañas que me he comprado este pegamento lo traía en las pestañas, ¿vale? esto no va a pegar nada pero es que va a pegar lo mismo que este que también me lo he comprado que es de pestañas y de pestañas no va a pegar nada es como los pegamentos de uñas tú vas y le dices pegamento de uñas y eso no pega nada lo tiene que comprar superglue del fuerte pero claro, superglue en las pestañas bueno, me he comprado superglue para uñas, de verdad y después, esto que es cola transparente por si las pestañas no se me quedan me lo pongo con esto me voy a quedar sin pestañas pero bueno me voy a mirar aquí y así me podéis ver vosotros y me quedo yo entonces, esta pestaña aquí tío, ojalá me la ponga como el otro día que me la puse súper súper rápido, tío entonces voy a ponerle pegamento a la pestaña por toda la parte porque si no, esta esta se despega súper rápido entonces a ver lo que me hago tengo miedo es que ojalá haga así y se me pegue vale no me pesa tan mal el problema es que este pegamento no pega pero no me pesa tan mal tío, es que está todo bien está súper bien pegada el problema es que no pega este pegamento, todo es claro por aquí por la parte esta despega igual mucho que me haga así normalmente en que me dé algún refresco se me cae pero está súper bien pegada voy a ponerle pegamento a la pestaña me va a quedar aquí un rato bueno algo es algo ahora la otra a ver qué tal la otra siempre me queda pegada porque tengo como los ojos diferentes o las pestañas diferentes no sé pero esta ahora me va a quedar como que parece que es más larga que en el otro vídeo me pasó me rayo un montón pero es que es mi ojo que echaba así creo que hoy es mi día de suerte te lo juro nunca me la he quedado tan rápido pero a ver a lo mejor esta es fatal ahora mismo pero bueno ¿qué? ¿qué? madre mía esta no está nada pegada pero bueno voy a intentarla ahora así han quedado mis pestañas no han quedado tan mal la verdad a lo rápido que lo he hecho hay veces que tardó más y me quedan peor y bueno me he probado el pañuelo ya me han quitado los moñitos para probar a ver cómo me queda con el pañuelo parezco muy choni y no quiero parecer choni ¡ah! es que no lo he contado y bueno resulta que yo siempre que me pongo pestañas postizas no me gusta así porque me veo me veo rara ¿sabes? entonces a mí siempre me gusta ponerme un gorro en el vídeo donde me maquillo en el tren estoy súper rara y cuando me pongo el gorro ya estoy bien pero claro por una fiesta no me voy a poner eso así que me compré ayer un pañuelo blanco cuando yo he dejado la foto y me gusta mucho más que el negro pero con el top que llevo no pega ese pañuelo así que me he comprado este negro y no me convence mucho pero bueno a lo mejor después con la ropa con mi he hecho maquilladito mira así me queda es que no sé negro es muy a ver está guay pero no se puede ni entrar con sudadera ni con chanda no sé si cuando me vean con esta pinta me van a dejar entrar porque parezco resulta que Natalia dice que hasta que no comamos no se maquilló no sé por qué está encabezona y ahora te lo vamos a maquillando ya porque es que a las 3 y medio así nos vamos si terminamos de comer a las 3 nos da tiempo maquillando nos encabezona nuestro ¿qué pasa? ¿qué quieres maquillarse? después de comer ¿cómo? después me lavo los dientes se me queda todo dicho ya blanco entonces pues como me lavo los dientes después me maquillas que es lo que ha visto el mundo bueno en conclusión ¿qué vamos a comer ya? son las 12 de la mañana son las 12 de la mañana y vamos a comer ya de esta manera yo no he desayunado así que pues comemos ya y ya después de comer pues empezamos a maquillarnos no se va a hacer una espagueti no es que yo nunca me he cocinado tía y digo ¿qué vamos a comer? y si espagueti y macarrones me he agarrado tí con pagueti digo ¿sabes hacerlo? y dice sí es lo que como todos los días pues yo no sé es lo típico en plan ¿cómo lo vas a comer los paguetis? tía rico sí ¿tú te haría? sí tres necesitas de cocina cojamos una olla la llenamos de agua sí tía ahora lo echas ahí y nos pones en la ya está que no tiene más en la misma claro yo lo sé de hacer de los fideos chinos que me hago lo pones ahí le echas sal le echas así ¿ya está cuando llegas a los grotes? estamos llamando a gente aquí me entregas a chichas porque no hay ¿qué vamos a hacer chichas? por favor como ven y gafo el pao bueno os vamos a decir lo que tenemos de beber podemos beber coa cola ¿o qué más? coa cola o coa cola tenemos agua un poco de coa cola no, mejor coa cola está más buena la coa cola es que a mí me gusta la coa cola pero está mejor la coa cola bueno al final me ha tocado a mí y a la casa de su abuela a por la salchicha mientras ella se quiera haciendo el espagueti pero vaya voy porque allá estuvimos en mi casa probándonos ropa bueno pues es que me íbamos a poner porque quería que le dejara algo y entonces toda la ropa que pusimos por vídeo la recogió ya toda recogió toda mi habitación y la habitación de arriba que tengo la ropa de verano la recogió así que ella me hizo ese favor yo le hago esto además está súper cerca la casa de su abuela y ya sí que tengo hambre bueno ya he llegado con la salchicha enséñala y ahora ya que llego dice Natalia que tiene que esto por dentro que no se la va a comer que si yo quiero o sea me ha hecho ir porque a mí me da igual como salchicha no me ha hecho ir para nada y al final me ha hecho salchicha al final nos quedamos no sé qué hacer salchicha si yo me la voy a comer porque a mí me da igual es que es súper súper delicado o sea no le gusta nada las dos y media a ver si le da tiempo bueno ya está listo mirad qué buena pinta y vamos a comer y ya después pues empezaremos maquillando díganos esto es por mi cumpleaños chicos ya me he venido a maquillarnos y tenemos un dilema vale ya me he puesto el top mirad está súper chulo me encanta bueno también me he probado la falda porque esto va siendo un dilema sentito antes quería ver si me pegaba el top esta es la falda así voy y ahora la Natalia dice que no me pega el pañuelo con el top este porque este top así con el un poco pijito y el pañuelo choni pero claro a mí me gusta pero no sé tío a mí me gusta más sin a dos picos toma que tú digas o a mí no así iría chicos y bueno Natalia ¿qué se va a poner? no me sabe ¿qué te va a poner tío? creo que se va a poner un vestido rojo pero no lo sabe seguro es que si no que me pongo y no tengo ropa ponte eso tío y nada ya tenemos las dos por lo menos y a las cuatro nos vamos yo no sé qué haces tío ni yo no no me pregunto yo yo creo que me voy a poner vaquero porque estás blanco te he cortado porque soy blanquita ¿qué voy a hacer? vale entonces ya hemos terminado madre mía había un drama o sea yo me lo he quitado todo porque me estaba poniendo histérica pero al final no ha dado tiempo es que entra mi cuarto y me dice me he quitado todo el maquillaje pero todo entro a las pestañas todo 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 mira la línea que voy a quedado con el correcto bueno ahora mismo no veo con el so demando después de los ojos de haberme quitado poner las pestañas y son las cuatro menos diez y nada yo voy a ir a mi casa que tengo que imprimir los DNI y nada y ahora las recogeré y ahora mismo no veo y ahora mismo no veo digo yo que tengo que imprimir y ahora mismo no veo Gracias por ver el video.